en este caso vamos a utilizar la herramienta tampón de clonar he traído una imagen transparente que está en formato png es bueno pues una imagen típica para para pantallas no para internet para móviles no para imprimir vale y voy a hacer una capa vacía encima en el ejercicio anterior he hecho una he duplicado la capa fondo no pues pero en este caso voy a hacer una encima y voy a clonar cuál es la herramienta para clonar bueno pues esta que tenemos aquí herramienta tampón de clonar vale hemos utilizado esta herramienta corrector puntual y herramienta pincel corrector pero vamos a ir a ésta ahora estoy en una capa vacía por tanto haga lo que haga fijaos que todavía está aquí no si yo haga lo que haga si aquí yo esto está como los valores por defecto que pues que pondrá capa actual intentó hacer algo no va a hacer nada vale porque porque esta capa está vacía entonces yo lo hago en esta capa vacía lo primero para no sin querer no cargarme la capa original no pero hay muchas de estas herramientas también estas que hemos visto ahora en estas dos de antes vale si la muestra la cosa de la capa actual como está vacía no hace nada entonces hay que pinchar aquí y escoger todas ahora fijaros lo que voy a hacer es quiero seguir esta parte no hacia hacia ahí espera que no quiero que me moleste eso es un pincel más pequeño más quiero no que el arco sea más grande entonces que voy a hacer pues voy a clonar esta parte de aquí hacia allí y esta parte de aquí no pues copiando de aquí lo voy a clonar hacia allí entonces con la herramienta ahora sí voy a aumentar un poquito el tamaño del campo de clonar una herramienta al voy a intentar coger esa zona de aquí clic ahí y ahora veis ahí aparece lo que va a copiar no personal vamos a copiar esta parte de aquí clic que es la que se ve aquí no tenemos que intentar colocar exactamente encima si el primer clic está bien colocado ya está todo hecho si el primero está mal fijaos lo voy a hacer mal a propósito y entonces ya no encaja bien vale y hay un desfase no aquí estoy pinchando y arrastrando el ratón sin hacer nada vale cuando el z voy a hacerle y voy a intentar ahora sí le voy a copiar otra vez digo bueno vamos a copiar este trocito vamos a intentar ponerlo justo encima me voy a fijar en dos cosas en el circulito y en las rayas que hay ahí no que hay cómodos unas rayas ahí en la piedra no yo creo que yo bien ahora ahora pincho y estiro vamos a ver si ha habido suerte he hecho bien digo pincho y estiró bueno más o menos y aunque hay un pequeño fallo pero bueno no se ve mucho y ves aquí arriba como hay un pequeño desfase vamos a hacer lo mismo en este lado la tecla al le digo quiero copiar de aquí me vengo aquí intento encajarlo perfectamente cuando creo que esté hago clic y sin soltar en el ratón voy a hacer un 8 muy abajo esta vez no no lo voy a repetir control z voy a intentar hacerlo mejor vale le voy a decir quiero copiar de aquí vamos a ver si sabes lo hago mejor pues otra vez hacia abajo vamos a ver no es tan sencillo como puede aparecer en un primer momento no ahora es ahora parece que ha quedado un poco mejor vale no está perfecto pero es suficiente no vale pues ahora como pues efectivamente no nos sacó una toda esa parte no le voy a quitar la visibilidad y vemos entonces con esa herramienta clonar vale tan cuando una vale para clonar es decir es decir para copiar de un sitio a otro con esta de aquí la primera herramienta pincel corrector puntual lo que intentaba era viendo los píxeles que hay alrededor al pasar por encima pues intentaba poner píxeles más o menos del mismo estilo el corrector era algo parecido a clonar pero no con una versión por cien sino que hacía una mezcla entre lo que entre lo que clonaba y lo que había